Bueno, y para analizar con mayor detención estos resultados, conversamos a esta hora con el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Sebastián Izquierdo. Sebastián, muchas gracias, buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sebastián, veíamos que el promedio de esta prueba SIMS había sido de 250 puntos, pero ¿cuál es el máximo que podría tener esta prueba? ¿Con qué se está comparando? Bueno, es importante mencionar que esta prueba espera es que se aplique, es decir, no podemos compararlos con años anteriores como los otros SIMS que ustedes conocen. Sin embargo, el promedio es 250 puntos, lo que nos permite poder saber los próximos años cuando volvamos a repetir esta prueba y así poder hacer comparaciones entre una y otra. ¿Cuál es el máximo de puntaje que tenía esta prueba para saber efectivamente si 250 puntos es una buena marca o no? Bueno, por construcción del SIMS se no tiene un máximo, pero uno podría observar puntajes alrededor de 380 puntos que podrían ser un máximo, pero la prueba no está construida para tener un máximo ni un mínimo. ¿Y cuál fue el máximo puntaje que se obtuvo en esta prueba en el mejor colegio? Para tener una idea, ¿300, 320 puntos? Bueno, arriba de 320 puntos. Podemos observar que los establecimientos particulares pagados fueron los que tuvieron mejores resultados, lo que evidencia que actualmente en segundo básico tenemos una brecha que es menor a las brechas que podemos observar en cursos superiores como en octavo básico. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una brecha de 53 puntos aproximadamente entre establecimientos particulares pagados y municipales. Sin embargo, este primer diagnóstico nos permite inmediatamente detectar cuáles son los establecimientos, los alumnos y poder así remediar esas falencias. Y vamos, como agencia de calidad de la educación, que en octavo básico esta brecha disminuya porque sabemos que la lectura es sumamente importante, es la llave para continuar con ciencias, con matemáticas, etc. Ustedes decían que esta es la primera vez que se toma esta prueba y que eso es un indicador importante. Uno, no hay cómo compararlo, pero también les da herramientas para seguir adelante y seguir trabajando para que, por ejemplo, la prueba de cuarto básico sea distinta. ¿Qué medidas se van a implementar a partir de ahora con estos resultados para que tengamos en estos mismos niños un mejor resultado en cuarto básico? Bueno, con este diagnóstico que la Agencia de la Calidad de la Educación está dando a conocer hoy día, sabemos que tenemos debilidades. Sabemos que tenemos la debilidad con un 25% de los estudiantes, sabemos que todavía los grupos socioeconómicos bajos tenemos que hacer mayores esfuerzos. Y es el Ministerio de Educación quien tiene que preocuparse de sus alumnos y poder buscar políticas públicas. Yo le puedo mencionar una serie de políticas públicas, como por ejemplo, bibliotecas al interior de los establecimientos educacionales, mayor cantidad de texto para los alumnos. En el 2010 existían alrededor de 1.3 libros por alumno y hoy día se está llegando alrededor de 5 textos. Es decir, hay políticas públicas, pero todavía el esfuerzo y el desafío sigue siendo importante. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres, sobre todo cuando los niños son tan pequeños? Porque en una casa donde un niño no ve leer a sus padres es difícil que se incentive por sí mismo. ¿Cuál es el consejo también para los padres? Bueno, con este diagnóstico tenemos evidencia que nos puede permitir observar que aquellos padres que le leen a sus hijos con mayor frecuencia, incluso a mayor temprana edad, podemos observar, podemos ver que esos padres, es decir, esos alumnos, tienen 20 puntos adicionales en esta prueba. Es decir, el involucramiento de los padres, de los apoderados en la educación de sus hijos a temprana edad, es decir, antes que segundo básico, es relevante para poder tener un buen puntaje en esta prueba de comprensión de lectora. Que sabemos que es la puerta de entrada al conocimiento y a las habilidades en la otra asignatura que se va midiendo en el transcurso de los años escolares. ¿Con qué sensación se quedan de que una vez más se comprueba la brecha, pese a que tú decías que es un poco menor que en los cursos superiores, pero es realmente menor, es un punto? ¿Se sigue manteniendo esta brecha? ¿Con qué sensación se quedan y dónde se focalizan los recursos para que efectivamente los que tienen menos tengan más oportunidades? Bueno, un diagnóstico de la calidad de la educación, para ser justo, tiene que observar que Chile, en todas sus asignaturas, ha ido aumentando la calidad de la educación en el transcurso de los años. Y también este aumento de calidad de la educación ha venido con equidad. Sabemos que tenemos desafíos en calidad y en equidad. Las pruebas internacionales nos dicen que todavía estamos bajo el promedio internacional, pero vamos avanzando a pasos rápidos. ¿Qué quiere decir esto? Uno, las políticas públicas hay que focalizarlas en aquellos alumnos que más lo necesiten, de grupos socioeconómicos bajos. Es por eso que la subvención escolar preferencial, que se ha ido aumentando, tiene que tener impacto en la educación de nuestros estudiantes de Chile. Y hoy día sabemos, con un diagnóstico certero, oportuno, en segundo básico, que todavía podemos detectar esa falencia y los establecimientos, las familias, los propios estudiantes con su esfuerzo, tienen que poder superar esas falencias y así poder tener mejores resultados e ir disminuyendo la brecha que a todos también nos preocupa. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias.